Bendito y glorificado sea el Señor, saludamos en esta preciosa mañana a todos los hermanos, a todos los amigos que están en sintonía de este proyecto de Descubriendo la Verdad, donde pretendemos llevar las verdades bíblicas, las verdades de la Palabra del Señor. Señor, hace como uno o dos meses recibí la llamada de un joven, yo no creo que tenga más de 17 años, y me dijo, hermano Pedro, he escuchado mucho hablar de usted, quisiera conocerlo personalmente, quisiera que me compartiera cómo fue sus primeros años en los caminos del Señor. Cuando usted comenzó ese camino, mis papás no me tienen ni en proyecto, me dijo el jovencito. Inicialmente yo lo accedí, mis hermanos, porque tengo muchas ocupaciones, todos ustedes saben que tengo muchas ocupaciones, pero un día me dijo, insistió, y bueno, nos encontramos en el Café de París, que es un café para pensionados, y sí, efectivamente era un jovencito, y empezó a hacerle preguntar, mi hermano, mi hermano, ¿es cierto que usted conoció al hermano Lucenio Ortiz? Sí, sí, hermano, lo conocí, escuché sus predicaciones, me acuerdo que durante una semana, en una convención aquí en la Cocha Acústica, estuvo predicando sobre un mismo tema, pero todos los días era diferente, el tema era la fe, me acuerdo, lo tengo grabado aquí en mi mente, y me dijo, hermano, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer al hermano G. Ávila? Le dije, sí, lo conocí aquí en el año 1983, en junio, y le conté el testimonio de que cuando el hermano G. Ávila vino para, en una campaña de 15 días, yo había pedido vacaciones en la empresa que trabajo, pero hubo un momento en que me negaron las vacaciones, yo estuve tentado a renunciar, porque mi hermano era una oportunidad que no me podía perder, efectivamente estuve con el hermano G. Ávila, estuve en la casa donde él se hospedó en el barrio de Caos, de aquí en la ciudad de Bucaramanga, y estuve contando, el trabajo mío era contar las ofrendas, que eran en unos tarrados de galletas metálicos inmensos, porque estamos hablando del año 73, estamos hablando más de 30 años, el billete no había mucha circulación, era la moneda, entonces eran unos tarrados inmensos de moneda, y la labor mía era contarlos, y yo le decía a este jovencito que el hermano G. Ávila, él permanecía orando, pero él a rato salía y le colocaba uno la mano aquí en el hombro, y uno sentía la presencia del señor, y uno fue literal, y le compartí y le decía a él que en los últimos días de la campaña del hermano G. Ávila, aquí en Bucaramanga, en el estadio, algo asombroso que yo no había visto en mi vida, y yo creo que no lo volveré a ver, las personas que tenían sus muertos en las funerarias, los sacaron de la funeraria y los llevaron al estadio, uno veía, terminando los cultos, una cantidad de gente con una cantidad de cajones de muertos para arriba y para abajo, era la fe, era el poder de Dios que se movió durante 15 días aquí en la ciudad, y le compartí a él y a muchas otras cosas más, porque él tenía que compartir las cosas del señor, aquellos que no tuvieron el privilegio que tuve yo de conocer al hermano Ortiz y conocer al hermano G. Ávila, para mí ha sido un privilegio, ha sido un faro, ha sido una luz en mi vida como cristiano haber conocido a estos hombres de Dios. Dios los bendiga, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad y un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.